Roy Chapman Andrews. Explorador, aventurero y naturalista estadounidense. Por sus expediciones y relatos de éstas, incluyendo incidentes con ballenas, tiburones, pitones y bandidos armados, se dice que inspiró al personaje de Indiana Jones. Trabajó para el Museo Natural de Historia de Nueva York y obtuvo el título de maestría en mamíferos de la Universidad de Columbia. Es conocido principalmente por dirigir una serie de expediciones a principios del siglo XX hacia el desierto de Gobi y Mongolia. Esas expediciones lograron importantes descubrimientos, el 13 de julio de 1923, el equipo fue el primero en el mundo en descubrir huevos de dinosaurio. En el desierto del Gobi hallaron el mayor y primer registro fósil de dinosaurios de toda la historia. Al regreso de las expediciones volvió con una gran colección de fósiles e imágenes en vídeo y fotografía que relatan la odisea. Sus expediciones fueron increíblemente innovadoras al llevar consigo vehículos motorizados y camellos. Siendo un total de 40 hombres, 8 vehículos y 150 camellos para entrar al desierto de Gobi en 1920. Encontraron cerca de 200 diferentes animales, la mayoría de estos eran especies totalmente nuevas. Por fuertes vientos y situaciones climatológicas extremas, Roy Champan, tuvo que dejar las exploraciones en el desierto de Gobi. Sin embargo, su labor fue base para encontrar en Asia Central el paraíso de la paleontología. Yo nací para ser explorador. Nunca hubo una decisión que tomar. No pude haber hecho cualquier otra cosa y ser feliz. Roy Chapman Andrius